Mi tercer invitado esta noche Se acaba de ganar un premio Con todo merecimiento Pero más allá de los premios Es uno de esos artistas que uno Quisiera que aparecieran cada semana Y que aparecen cada 10 años, desgraciadamente Como escribe Como interpreta Es un artista Es uno de esos artistas que además Van de un arte a otro arte Que llevan en el corazón El hambre de decir Y de crear Quiero que reciban con un fuerte aplauso Por favor a mi amigo Juan Manuel Torreblanca Oh, que emoción Y volverán los mares Y volverá la luz Y volverá el otoño Luego hasta la virtud Y volverán el cielo La paz Y el atardecer Y todo volverá a ser normal Alguna vez Y volverán las ganas Y volverá el ayer Pero hoy estoy roto Desperté así En un lugar remoto Sin nada que decir Hoy estoy roto Me quiero oír Se quitará Supongo Pero hoy no sé vivir Y volverá el otoño Y volverá la mente Regresará la voz Y será diferente Al menos creo yo Y ya vendrán las noches De fiesta Y la vejez Y los niños jugando Y la vida Vendrá otra vez Y luego los recuerdos Y luego los recuerdos Y algún final después Pero hoy estoy roto Desperté así En un lugar remoto Sin nada que decir Hoy estoy roto Me quiero oír Se quitará Supongo Pero hoy no sé vivir Pero hoy estoy roto Desperté así En un lugar remoto En un lugar remoto Sin nada que decir Hoy estoy roto Me quiero oír Se quitará Supongo Pero hoy no sé vivir Quanto reblanca En el contrabajo el señor Juan Manuel Guiz, un aplauso por favor